Manda fuego aquí Jesús Derrama el poder para que esta iglesia reciba la gloria de Pentecostés Hay muchos sin fuerzas, sin poder vencer Pero este fuego es un fuego santo y va a descender Para darte fuerza, salud y poder Y esa angustia que invade tu alma va a desaparecer Manda fuego aquí Jesús Derrama el poder para que esta iglesia reciba la gloria de Pentecostés Manda fuego aquí Jesús Derrama el poder para que esta iglesia reciba la gloria de Pentecostés Música 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 Manda fuego aquí Jesús Derrama el poder para que esta iglesia reciba la gloria de Pentecostés Música 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 Música